Amigos por ahí, algunas personas de banda escala que nos está acompañando esta noche Gente muy querida por el grupo Citlán y claro que sí Vámonos con el siguiente tema también para ellos que nos están acompañando Ya por acá esta tarde para la gente de Don Joaquín, claro que sí Vámonos con otro bonito tema, vámonosito compadre Vámonos rápidamente con hijos de los amigos Para los grandes amigos que aquí vienen a ser multa Vámonos rápidamente Vámonos rápidamente Vámonos rápidamente Vámonos rápidamente con hijos de los amigos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!